Salmo 15. Lo que Dios espera del hombre. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Sólo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.